Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio. La pista verde del madrileño Club de Campo está ahora mismo en el punto de mira de miles de aficionados al salto de obstáculos de todo el mundo, porque desde ayer, viernes, se está celebrando la cuarta etapa del Longines Global Champions Tour con un CSI 5 estrellas por el que están desfilando los mejores jinetes del mundo de la disciplina procedentes de 30 países diferentes. Se trata de uno de los circuitos hípicos más importantes del mundo, la Fórmula 1 de la Hípica, que tiene pruebas en América, en Asia y en Europa y que estos días celebra su cuarta etapa en la capital española tras las anteriores que han tenido lugar en Doha, en Miami y en Ciudad de México. El Club de Campo Madrileño es, por tanto, la primera sede europea para un evento en el que se van a repartir más de 1.200.000 euros en premios TotalNada y que coincide con la 112 edición del concurso de saltos internacional de Madrid, siendo el evento hípico más antiguo de la ciudad y el que mayor número de ediciones ha celebrado en toda Europa y además la mejor dotada económicamente de la historia y una de las mejores de todo el circuito. Madrid se convierte de nuevo en un referente para la Hípica Mundial con un evento en el que se está respirando deporte, equitación de alto nivel y también mucho lujo y glamour, porque estos días en el Club de Campo pues eso se convierte en cita obligada para personalidades de todos los ámbitos y sobre todo para los enamorados del mundo ecuestre del que vamos a conocer ahora mismo todos los detalles precisamente con eso, con un enamorado de la Hípica como es Álvaro Arrieta, presidente de Oxxer Sport que es el comité organizador del evento. Álvaro, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno Álvaro, ya estamos en pleno lío, otra vez en plena competición de esa 112 edición del CSI de Madrid cuarta etapa de la Longines Global Champions Tour que está ahora mismo en marcha en el Club de Campo la competición arrancaba ayer viernes, 12 de mayo a las 9 de la mañana tempranito con las primeras pruebas del CSI Una Estrellas luego llegaron las clasificatorias para la Global con la participación del equipo Madrid Sin Motion y este sábado sigue la marcha con más pruebas de SEA Internacional Una Estrella y esta tarde con la Copa de Su Majestad el Rey equitación y deporte a más no poder. Álvaro Sí, pues la verdad es que ya estamos en el lío es una edición, esta 112 además, pues bueno, muy especial porque, como decías, ¿no? hemos llegado a una cifra en premios de 1.200.000 euros que jamás pensamos que llegaríamos con medio millón de euros para el ganador del Gran Premio mañana domingo y bueno, pues la verdad que muy contentos emocionados a ver hoy con la Copa del Rey a ver qué pasa y bueno, pues en general pues disfrutando de este gran espectáculo que además, pues viene una vez al año al cruz de campo y o lo vemos o te lo pierdes, ¿no? o vienes a verlo y te lo pierdes, ¿no? o sea que nada, muy contentos, Inma Sí, señor, es que no es para menos no es para menos, Inma, es este sábado que toca esa Copa del Rey que... y mañana domingo la clausura con los platos fuertes, con el Gran Premio por la mañana, por la tarde, a las 5 menos cuarto hay que decirlo, el Gran Premio Longines Global Champions Tour, es decir, citas ineludibles Álvaro, para los amantes del deporte que son ya un clásico en el calendario ecuestre de la capital y que van a reunir a lo mejor del panorama hípico mundial Sí, tenemos jinetes y caballos muy buenos pero además de lo que es el espectáculo del concurso del concurso hípico, que bueno, pues hay poca discusión al respecto tenemos muchas más cosas en el club de campo, ¿no? tenemos tiendas, talleres infantiles, un pony park una zona de conciertos en vivo, diferentes food trucks está todo pensado para que la gente pueda venir y pasar una experiencia durante todo el día y que sea un poco la fiesta del caballo, ¿no? Yo creo que hay muchos niños, muchos pequeños, muchos jóvenes que tienen la oportunidad de engancharse al mundo de la hípica a través de estos grandes eventos, ¿no? Y por lo tanto, pues intentamos que sean eventos que hagan afición y que además de verse un bonito espectáculo en la pista central pues haya un montón de actividades que permitan que pasen el día con nosotros y que poco a poco, pues, se vayan enganchando al mundo del caballo, ¿no? Al final se trata también de hacer afición y de intentar que la hípica tenga un peso cada vez más grande en la sociedad Eso es, eso es, es que se trata de un evento para todo el mundo como tú dices, no solamente para los socios del club de campo con lo cual esto sirve también para, lo hemos dicho ya muchas veces popularizar la hípica que hace falta dejar de lado ya esa imagen de deporte elitista, Álvaro Está claro Sí, bueno, yo creo que con iniciativas como esta ya está claro que la hípica es un deporte para todos obviamente la alta competición es cara porque los caballos son muy caros pero pasa igual con otros deportes sin embargo, pues, montar a caballo, que te den unas clases, dar un paseo tomar unas lecciones en cualquier hípica es un deporte absolutamente accesible y que está al nivel de otros muchos y en ese sentido, pues, yo creo que ya poco a poco se ha ido quitando el San Benito nosotros, tanto en IFEMA como aquí en el club de campo, cada año vamos batiendo el récord de ticketing del año anterior por lo tanto, quiero que cada vez hay más gente que está enganchada hay más gente que se lo pasa bien viniendo a competiciones hípicas y entonces, pues, bueno, yo creo que estamos consiguiendo que realmente se nos vea como el deporte que somos, ¿no? Un deporte además muy especial, en el que hay una paridad absoluta entre hombres y mujeres no hay ninguna segmentación por sexo los caballos además también compiten con las yeguas, con los caballos castrados es un deporte muy bonito, muy plástico, que gusta mucho a los niños y sobre todo, yo creo, muy emocionante porque al final, como son binomios de caballos y jinetes necesitas que ambos tengan un buen día siempre hay sorpresas y lo estamos viendo permanentemente en todas las etapas del circuito esta es la cuarta, venimos de Doha, de Miami, de Ciudad de México y en todas han ido ganando caballos que no eran los favoritos binomios que no eran los favoritos por lo tanto, pues hay mucha, siempre hay mucha emoción y mucha expectación, pues porque nadie sabe quién va a ganar yo tengo mucha ilusión por los españoles hay cinco españoles compitiendo en el club de campo en el Longines Global Champions Tour y especialmente yo creo que Eduardo Álvarez Aznar llega en un momento muy, muy, muy dulce y bueno, pues ojalá, ojalá bien sea en la Copa del Rey o en el Gran Premio de Madrid pues nos dé una alegría pues porque bueno, tenemos también ganas de que ganen los nuestros Hombre, Edu, este jinete olímpico español actualmente ocupa el primer puesto del ranking nacional ha representado a España en todas las grandes citas Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo de Europa representa nuestra bandera y en la etapa anterior en México se quedó ahí a las puertas del triunfo o sea que aquí en Madrid tiene que brillar que por algo su ciudad también está claro, Álvaro Sí, está en ello, está en muy buen momento además es jinete del club y si hay algún concurso en el que le gusta destacar y triunfar es aquí pero bueno, como te decía al principio también pues hace falta ese puntito de suerte y luego que no es fácil, ¿no? porque hace falta también que tu caballo tenga el día entonces bueno, pues son muchos factores son muchos factores pero estoy seguro que las miles de personas que van a llenar las gradas tanto sábado como domingo del concurso pues le van a apoyar a muerte y bueno, van a ser momentos bonitos cuando Eduardo esté en la pista Claro que sí Bueno, ¿y cómo es el ambiente ahora mismo? porque creo que se han vendido todas las entradas tú lo decías y la asistencia del público es brutal como todos los años, Álvaro Sí, pues esperamos, esperamos eso esperamos una segunda y tercera jornada hoy sábado y mañana domingo muy buenas con muchísima gente tenemos todo preparado para que la gente que venga disfrute les estamos esperando a todos con los brazos abiertos y bueno, pues el lo bonito de este concurso es que bueno, pues el aforo es ilimitado porque el club de campo es tan grande y la zona jardinada es tan grande y bueno, pues no hay sitting porque bueno, la gente se va sentando en las galadas según se van liberando pero todo el mundo puede ver la competición desde un sitio bueno y entonces, pues bueno lo bueno es que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos además son entradas con precios populares y lo que queremos es que esto sea la gran fiesta de la hípica en el club de campo y repetir lo que te decía al principio los oyentes que nos oyen ahora mismo y que vienen al programa es que esto no es como el cine que dices, no, bueno, pues ya iré a ver la peli la semana que viene o vienes hoy o mañana al club de campo o te lo pierdes ya hasta el año que viene y es una oportunidad única bueno, tú en la presentación de la Global de esta edición de 2023 celebrada hace unos días en el Ayuntamiento de Madrid, Álvaro destacabas el importante papel de los patrocinadores para sacar adelante este evento que son imprescindibles para que puedan hacerse y reconocías además esa apuesta del club de campo por ser la sede española de Longines Global Champions Tour durante los últimos 10 años cediendo esas maravillosas instalaciones Álvaro Sí, así es sin los patrocinadores no podríamos hacer nada y sin estas instalaciones increíbles de la ciudad de Madrid que son el club de campo tampoco, ¿no? Yo creo que además es un evento que que organizamos club de campo Villa de Madrid y Oxer que es un buen ejemplo de cooperación público-privada y luego pues bueno con unos patrocinadores que sobre todo son muy fieles lo decía también Javier Revuelta en la presentación están todos los años repitiendo y eso también significa que están contentos con el evento y este año además incorporamos dos nuevos que son Ola y Porche que les damos la bienvenida y que bueno pues hacen que nuestro grupo de patrocinadores la verdad pues sea espectacular ¿no? y bueno gracias también a ellos pues podemos llevar adelante este gran evento si no sería absolutamente imposible porque nos hemos puesto ya en unas cifras de presupuesto muy importantes y nada en eso estamos en dar guerra en terminar ahora el fin de semana y que salga esto bien y ya pensar en la edición de 2024 hombre claro hablabas tú de Revuelta el presidente de la Real Federación Ípica Española en esa presentación hacía hincapié de más en la importancia de esta competición de cara a la preparación de nuestros jinetes para intentar conseguir la clasificación para los Juegos de París en el 2024 que tampoco hay que dejarlo de lado no cuanto por supuesto concursos como este permiten a nuestros jinetes mantener el tono competitivo pelear con los mejores del mundo y eso luego pues nos va a ayudar a cuando llegue el momento de la verdad en el europeo pues tener nuestras opciones ¿no? por lo tanto pues bueno es mucho mejor ser sede porque al final cinco jinetes garantizas que cinco jinetes de tu país van a participar van a tener la oportunidad de competir con los mejores y bueno pues toda competencia implica una experiencia ¿no? y yo creo que les va a venir muy bien a nuestros mejores jinetes pues un poco ponerse en competencia con estos grandes jinetes y estos grandes caballos y de esa manera pues llegar más en forma y más preparados al europeo que es donde nos jugamos el pasaporte para París ¿no? Sí, sí, sí por cierto Álvaro que hay una novedad sobre la Global y es que España va a tener este año una segunda cita de este circuito será en el cinco estrellas de Acoruña y será puntuable para el Longines Global Champions Tour para la Global Champions Liga va a ser la décima etapa sustituyendo a Nueva York y la organizáis vosotros Oxxed Sport también Pues sí así es así es se ha caído la sede de Nueva York por unos problemas con la isla en la que se celebraba en la ciudad y no ha habido más remedio que momentáneamente solo por este año cancelarla volverá en 2024 Nueva York al circuito y entonces pues bueno ante la necesidad de cambiar la sede y de buscar una sustitución pues el circuito tuvo a bien dadas las magníficas instalaciones espectaculares que tiene Casasnovas y bueno como también estamos nosotros ahí en la organización pues bueno propusieron el tema y bueno pues al final pues también gracias a la generosidad de Casasnovas pues se va a poder hacer allí la etapa todos los jinetes los propietarios los equipos están todos entusiasmados pues porque conocen las magníficas instalaciones de Casasnovas y por lo tanto pues excepcionalmente por este año pues el circuito va a tener dos etapas en España y va a parar en Galicia que bueno para la hípica española creo que es una noticia sensacional o sea que nada todos contentos maravilloso bueno y volviendo a la global Álvaro ya sabes que dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa esto está más que claro con lo que se ve en el club de campo con el resultado del trabajo que hacéis pero ¿cómo acabas tú y el equipo de Oxxer? cuando acaban estos eventos ¿cómo estás tú el martes? bueno pues nos vamos a la nada ni el martes yo el domingo por la noche me voy en coche a San Sebastián y el lunes a las 9 estoy en la oficina pensando ya en el concurso internacional de Maesa que será en el mes de julio en las fantásticas instalaciones de Maesa y luego en el otro que haremos en Galicia quiero decir que al final esto no para y a mí me apasiona mi trabajo y en Oxxer pues tenemos muchos y diferentes proyectos y bueno pues curramos de un tres semanas y celebramos los eventos en fin de semana es lo que hay a ver es lo que toca y dando gracias y dando gracias y tanto que sí y tanto que sí bueno pues ya saben aquello que dicen que de Madrid al cielo y si además a la capital española le sumamos eventos deportivos como este que tiene lugar y tiene como escenario el club de campo es decir la 112 edición del concurso internacional de saltos de Madrid y ese chío 5 estrellas de la Longines Global Champions Tour pues muy poquito más se puede pedir la verdad bueno Álvaro enhorabuena por la labor que desarrolláis a favor del deporte ecuestre mucha suerte con el desarrollo de este evento y los que quedan por venir y sobre todo muchas gracias por contárnoslo aquí en Rienda Suelta gracias y saludos a todos los oyentes de Rienda Suelta un abrazo otro para ti hasta luego todo lo que un jinete puede necesitar Lexis moda y estilo en chaquetas camisas botas botines guantes gorras y cinturones Lexis equitación total para tu caballo Lexis sillas inglesas para doma y salto vaqueras españolas lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado Lexis y la magnífica cabezada Lexis Green realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica Lexis excelente relación calidad-precio Lexis confort, elegancia y equilibrio para el caballo Lexis tu marca de confianza Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio InterEconomía